Capítulo 1 Parte 2 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 ¿Qué quieres hacer? Tendremos que amar al exterminador. Podría distinguir una diferencia entre el primer grupo de ruidos y el segundo, una variación en la altura y el tono, aunque no estaba seguro de qué significaba. ¿No podemos envenenarlos nosotros? ¿Tienes algo en el camión? No, pero puedo conseguirlo. Mi madre continuaba negándonos el consuelo de sus mamas, tenía los músculos del cuerpo tensos, las orejas aplastadas sobre la cabeza y dirigía toda su atención a la fuente de esos ruidos. Yo quería mamar, pero para saber que estábamos a salvo. Bueno, pero si hacemos eso tendremos a todos esos gatos muertos por todo el vecindario. Son demasiados. Si solamente fueran uno o dos, vale. Pero esto es una colonia entera. Mira, tú querías terminar la demolición a finales de junio. Eso no nos deja mucho tiempo para deshacernos de ellos. Lo sé. Mira, ¿ves los cuencos? Alguien ha estado alimentándolos. Los haces de luz se juntaron para iluminar con fuerza un punto del suelo justo dentro del agujero. Vaya, genial. ¿Qué monos le pasa a la gente? ¿Quieres que intente averiguar quién es? No. El problema se terminará cuando los gatos desaparezcan. Llamaré a alguien. Las luces varieron la zona por última vez y luego se apagaron. Oí el sonido de la tierra removida y unos fuertes pasos, muchos más fuertes que las silenciosas pisadas de los gatos. Poco a poco la presencia de las criaturas nuevas desapareció. Los gatitos fueron retomando el juego felices otra vez. Estuve mamando con mis hermanos y luego me fui a ver a los gatitos de mamá gato. Como era habitual, cuando la luz del día que se colaba por el agujero cuadrado comenzó a apagarse, los gatos adultos salieron. Durante la noche los solía regresar. A veces notaba el olor de la sangre de la pequeña presa que traían a sus crías. Cuando mi madre iba a cazar, no se alejaba mucho de los grandes cuencos llenos de pienso que se gastaban justo delante del agujero cuadrado. Percibí el olor a comida en su aliento, que olía a pescado, a plantas y a carne. Me preguntaba cómo sería su sabor. Fuera lo que fuera lo que había provocado ese pánico, ya había desaparecido.